Un aparatoso de accidente vehicular se acaba de registrar en el 15 Anaya aquí en Ciudad Victoria donde el presunto responsable manejaba un vehículo tipo cabalier el cual es impactado por otra unidad de modelo reciente afortunadamente sin personas lesionadas en este momento autoridades de tránsito municipal están tomando conocimiento de este accidente que se da hace tan solo unos 20 minutos Gracias por ver el video